Qué casualidad que Yutlo y Diego Luna cumplen años el mismo día, ¿a poco no se les hace? Sí, muy casual. ¿Por qué? Muy curioso. Se nos ocurrió, dijimos, a ver, vamos a ver una dinámica de eso. Y va a ser esta dinámica, si te invitaron a su pachanga, ¿qué tan jaladoras son? A ver. Ustedes, ¿con quién se quedan? Vamos a ver de estas celebridades. Venga. ¿Con cuál jalan ustedes? ¿A cuál le dicen sí? ¿No se va a alesar con los dos? Aquí con dos, ¿samos? Sirve, con uno queda mal. Entonces, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., que cumplen el 6 de febrero, ¿a qué fiesta van? Obvio Cristiano Ronaldo. Obvio Neymar. ¿Por qué? Cada una defina por qué. Yo por guapo. Neymar va a estar haciendo berrinche. Está bien, está bien. Cristiano está guapo y siento que va a hacer buenas fiestas. No, y tiene fama como de ser un tipazo. O sea, como que siempre que se dice noticias... Bueno, me voy con ustedes, chicas. Órale, vamos rápido. Nada más me dicen con quién se quedan. Leonardo DiCaprio o Demi Moore el 11 de noviembre. DiCaprio. Sí, Demi. Bruce Lee y Jimi Hendrix el 27 de noviembre. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, por ir con Mariana nada más. Natalie Portman y Johnny Depp. Johnny Depp con cualquiera. Natalie Portman, es espectacular. Johnny Depp, qué divertido. No, qué loco. Qué loco. Piqué y Shakira. Shakira. ¿Qué dices? Piqué mil veces guapa a Shakira. Pero pues ahí están marido y mujer, pues vas junto. No, 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 voy con Piqué. No quiero que esté... O sea, ¿tú quieres Piqué? Sí, no quiero que esté Shakira. Me gusta Piqué. Yo iré con Shakira. A ver, es divertida. Katherine Zeta-Jones o Michael Douglas el 25 de septiembre. Los dos cumplen el mismo día, igual que mi papá aparte. ¿Pero con quién te vas? Con Douglas. Sí, con Michael Douglas. No, con Katherine. Claudia Álvarez y Billy Robson. No sé quiénes son ninguno de los dos. No sé quiénes son ninguno de los dos. No, pues Billy por la producción. Billy va a hacer una buena fiesta. Para que me inviten a uno de sus proyectos. No sé quiénes son. A mí Claudia me cae re bien. A la máscara. Y es guapísima, Claudia. A la máscara. No, no digo que se parecen entre ellos, creo, ¿no? Justin Bieber y Javier Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem. No, yo iría a la de Justin Bieber. No, va a haber muchas drogas. No queremos que te drogue. Pero yo iría a su fiesta para ver qué tal. Le gusta, le gusta. Y ya no, ya no. Porque ahora ya es como rey cristiano. Pero es tóxico. A ver, que sigue Mariah Carey y Fergie. Fergie. Fergie, por mí. Fergie para que cante todo inventada. Como cantó en el himno nacional. Pamela Anderson y Lady Di. Lady Di. Lady Di, claro. Qué padre traerla de la muerte. No, yo Pamela Anderson. Porque de Lady Di, pues es que ya me... No, yo quisiera verla. La necesitamos. Salma Hayek y Keanu Reeves. No, Salma. Uy, está difícil. Es que Salma es jarocha. Tiene como acá como... Pero Keanu es Keanu. No, pero Salma sí va a ver pastel caro. Y con Keanu nada más va a ver... ¿Ves cómo eres de materialista? Es sandwich de triangulito a la mitad. Porque ya ves que sin codo no... ¿Es codo? O sea, vive una vida muy... Austera. Humilde, muy austera. Yo no quiero sandwich de triangulito. Pero debe ser muy interesante el cuate. Brad Pitt y Steven Spielberg el 18 de diciembre. Brad Pitt. Brad Pitt, sin duda alguna. Aunque esté aburrida su fiesta. Nada más para que me cuente el chisme. ¿Qué sintió que lo quitaran del tatuaje de Angelina? Me vale. Me da igual. Yo estaba muy preocupado por eso.